Está con nosotros el procurador de la Casos por Terrorismo, Julio Galindo, y también la congresista Marisol Perestello. Ambos han tenido un rol extraordinario en este caso. Gracias a los dos por estar aquí nuevamente. Procurador, los asesinos de Zoras están identificados. ¿Ustedes los han podido identificar? Bueno, definitivamente. Hay una autoría material que es Quispe Palomino. Bueno, me refiero a Víctor Cambrada José, que es el autor material que ha ejecutado personalmente y ha dirigido esa matanza del día 16 de julio de 1984. Y que está fehacientemente acreditado que la autoría inmediata le corresponde responder al Comité Central del Sendero Luminoso. Y yo creo que el tema va porque este hecho de Zoras nunca ha sido juzgado por Poder Judicial. Porque anteriormente no hubo ninguna autoridad que pudo denunciar este hecho. Y que felizmente, mi Procuraduría, ante la preocupación del señor Premier Juan Jiménez, la Ministra de Justicia, el señor Ministro Interior, me dijeron que hay que hacer algún trabajo técnico en el tema y lo hemos hecho. Hemos tenido que ir a Ayacucho, hemos tenido que desempolvar una serie de expedientes y encontramos este caso tantos años abandonado. Entonces, hemos cumplido. Que estaba desagregado, ¿verdad? Estaba desagregado. Unificado. Así es. Había desagregado, había una despreocupación de la autoridad en cada uno de los espacios que les correspondió. La Comisión de la Verdad nunca lo abordó. No lo abordó en su magnitud, integralmente. Así es. Pero sin embargo, como bien lo ha reiterado, creo, más de una vez la autora Pérez Tello, este caso es un caso tan sensible y mucho más sensible, mucho más grave que el caso de Lucanamarca. Sin desmerecer la gravedad del caso de Lucanamarca, pero aquí estamos hablando de un crimen ocurrido de una forma cruel un solo día, que empiezan 8 de la mañana y terminan 9 de la noche recorriendo de pueblo en pueblo los seis pueblos campesinos de esta provincia de la mar. Entonces, yo creo que es importante que este tema se desarrolle dentro del marco procesal que corresponde. Felizmente, la Fiscalía ha cumplido con formular la denuncia ante la Fiscalía Supra Provincial de Ayacucho. ¿Y quiénes del Comité Central serán procesados? Todos. Todo el Comité Central, incluido Osmán Morote, que estaba en Ayacucho en ese momento. Así es. Estamos hablando de 1984. Todos porque hemos aparejado, luego de revisar exhaustivamente todos los antecedentes de los atestados, el desarrollo que hace Ayacucho Guzmán de la evaluación de este caso Solas. En los documentos que se encuentran en la casa de Guzmán, aparece el documento en el que Guzmán hace un análisis sobre el caso Solas. Hace un análisis y hace una evaluación de este crimen que él ordena que se lleve a cabo. 108 personas en un día. Así es. Así es. Obviamente es un tema tan cruel. Y fíjese, simplemente para resumir, en esa evaluación que hace, en una reunión plena que hace el Comité Central, dice que las matanzas ocurridas en Soras va a servir de ejemplo a los pueblos para que no le enfrenten su posición. Para que ellos tomen como un ejemplo de que nadie se puede revelar ni oponerse a su propósito. Y eso es tan cruel que ese hecho hace pensar a cualquier persona, ustedes, quien habla, los fiscales y los jueces, de que ahí hay una autoría mediata. Por supuesto. Ahora, el autor material sigue siendo un terrorista en plena actividad, sigue siendo, es en este momento el cabecilla que nos enfrenta y nos ataca desde el BRAIN. Bueno, yo creo que toda la población tiene conocimiento que el Ejecutivo está desarrollando un trabajo muy importante, ¿no? Tanto con la Fuerza Armada como con la Fuerza Policial. Y en eso nos complementamos lo que estamos trabajando en este tema de terrorismo. Tanto así que quien habla ha concurrido a toda la zona del BRAE para llevar adelante y estar atento todas las investigaciones y todo el desarrollo de los procesos. Y los que están un poco abandonados también motiva que nosotros sigamos insistiendo que el tema tenga que continuar. Definitivamente es un golpe no brutal, pero son golpes que venimos dando a nivel procesal para que esto no quede inmune. Entonces hay un trabajo muy sostenido y no puedo dejar de reconocer el apoyo del Ejecutivo y también del propio Congreso. La doctora, en su condición de presidente, siempre desarrolla su exposición en estos temas porque ella ha estado en propios horas, ¿no? Cuando hemos viajado a un grupo y que, bueno, yo tuve que después retirarme por razones de trabajo muy, muy, muy especial. Pero hay un trabajo totalmente complementado y armonizado entre diferentes poderes del Estado, ¿no? Marisol, tu trabajo ha sido, como dice muy bien el doctor Galindo, excepcional. Le has devuelto a esas familias no solamente lo que más querían, que era, es muy duro decirlo, pero es el cuerpo de sus familiares para darles sepultura porque Sendero Luminoso los metió en fosas, los enterró en fosas en distintos caceríos y ni siquiera pudieron sepultarlos y llorarlos. Pero lo has hecho con un respeto total, has logrado trasladar al Estado, has llevado al Parlamento, al Ejecutivo, ¿no es cierto?, al Congreso, al Ejecutivo y al Poder Judicial en sus representaciones más importantes a zonas y a los caceríos aledaños. Esa ha sido una labor excepcional y realmente te quiero felicitar así, en público, porque ha sido grande. Yo te lo agradezco mucho, pero te agradezco mucho más y también las palabras del Procurador y el reconocimiento que se hace a la capacidad que tenemos los hombres y mujeres de las instituciones a trascender a nosotros mismos porque finalmente nosotros vamos a dejar de existir y lo que va a quedar es lo que seamos capaces de hacer. Y aquí por encima de los partidos que representemos, estudiamos unidos todos. El presidente del Congreso, y yo se lo tengo que agradecer públicamente porque corresponde, no solamente recibió a Diana y a Diomedes, que fueron los huérfanos que pelearon durante 30 años, desde muy pequeños hasta ahora, para que su pueblo no fuera olvidado, sino también a Louros Alcorta, que en su momento peleó para que se hiciera la única comisaría que después de 29 años y 6 meses puso este gobierno. Y fue el fiscal quien, necesitando dinero del Ejecutivo, consiguió el apoyo de justicia para exhumar más de 100 cuerpos que todavía están pendientes de exhumación y que son necesarios para que esta investigación pueda dar más luces. Para devolver a esos deudos dignidad. Se sumaron muchas personas, la Fiscalía, el Viceministro de Justicia. Creo que ha sido un trabajo de todos. Creo que de eso se trata el trabajo político. La oposición lo que tiene que hacer es orientar o guiar o decir, mira, acá te estás equivocando, pero es el Perú el que gana con un buen gobierno y creo que nos corresponde ayudar a que eso esté bien. Las campañas para ganar las elecciones no debieran ser boicoteando lo que se debe hacer bien, sino de otra forma. Pero volviendo a Zoras, este es un pueblo valiente, Cecilia, que fue olvidado por 30 años. Yo creo que las palabras del Viceministro de Derechos Humanos cuando inició su discurso en Zoras, después de que todos estábamos ahí dispuestos a decir muchas cosas, y mirando a la población, que veía a todas esas autoridades juntas, después de 29 años de silencio fue simplemente bajar la cabeza y decir perdón. Y luego lo dijimos, Oscar, todos los que fuimos, del fujimorismo, de todos los partidos políticos, mirarlos y decirles perdón, perdón por haberlos ignorado 29 años, por haber ignorado su dolor, por haber guardado silencio, por no estar aquí. Y a pesar de eso ellos cantaron, nos regalaron ponchos, los acompañamos al cementerio. Lo que no podemos permitir es que estos jóvenes que entran a Mohadev no sepan que hay familias que todavía lloran a sus muertos, Cecilia. No podemos permitir, no podemos callar. Y Zoras nos ha dado la oportunidad a todos, primero, con hombres valientes como el procurador, el señor Morote no se vaya a su casa, cuando todavía hay miles de personas que claman justicia y eso se llama impunidad y no tiene otro nombre. Pero además que estas personas tengan la esperanza, no solo de enterrar a sus madres, a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, de saber que están en un lugar determinado, que estos fueron sus cuerpos, de volver a llorarlos, de saber que el Perú los llora, que son tus muertos, que nos duelen a todos, que estaban ahí y que no quisimos verlos. No solamente eso, nos ha dado la oportunidad de darle a Suciona la pensión 65, porque esta mujer se quedó sin ningún tipo de respaldo y hasta hoy no sabe dónde está su hijo y quiere sus huesos para morir. Eso no es aceptable. Una sociedad no se puede permitir el lujo de olvidar. Y no se le puede permitir a un joven tomar una decisión como entrar a Mohadev, sin saber que está engrosando las filas de un asesino, de un montón de delincuentes que nos han hecho a todos llorar y le han permitido que pensemos que no nos va a tocar. Ayacucho son nuestros hermanos. Debieran por lo menos pensar que nos duele. Sentir que sabemos que medicina legal tiene en Ayacucho los cuerpos apilados, Cecilia. Están los cuerpos en cajitas porque no hay espacio para ponerlos, porque no hay plata para ADNs. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque hay peruanos que faltan. Y a esos peruanos hay que buscarlos. El Perú va a encontrar la verdadera paz y un camino hacia el futuro si la inclusión no es solamente económica y el crecimiento que yo felicito y que por supuesto hay que continuar, sino si miramos que en 30 años de dolor hay personas como nuestros hermanos de Zoras, que hoy nos escuchan, que eso lo piden justicia y reparación. Y que sus víctimas tienen un origen, el terrorismo, Mohadev, Abimael, y su locura demencial llamado Pensamiento Gonzalo. Y que estos jóvenes que hoy ingresan se rescaten a sí mismos y le den la oportunidad al país de pensarse en paz.